Me están destruyendo, soy inocente yo, eres político, soy inocente. ¿Usted considera que esto es una perspectiva? Sí, soy inocente. ¿De qué se las están haciendo? De terrorismo, no puede ser, solo he salvado vidas. Y no me han dejado hablar completo y adentro. Porque tengo que hablar toda la verdad. Porque yo soy inocente, no me hacen ni nada, solo he salvado vidas. ¿Usted es médico, enfermero? Licenciado en la enfermería. Nunca he dicho que soy médico. ¿No eres el de los vidas, entonces? ¿De mi hija ni de policía? Yo soy, no soy yo. Fíjense cómo es la máscara, es un jovencito. La voz, fíjense quién es, el otro cómo es. Yo he presentado en somatos de ingeniería, en Karanavi. Pero no quiere decir que ha presentado a fuerza aérea. Ahora lo que habla el jovencito, fíjense su cara. Es tapado. ¿Acaso es mi voz? La voz delgadita. Investíguen eso. ¿Tres administrativos? ¿Tres administrativos? ¿Tres administrativos.